Viernes 22 de junio El tener la mente puesta en la carne significa enemistad con Dios, porque ésta no está sujeta a la ley de Dios. Romanos 8, 7 ¿Por qué es importante hacerse un autoexamen? Pablo escribió en Romanos 8, 6 Tener la mente puesta en la carne significa muerte, es decir, la muerte espiritual ahora y la muerte física en el futuro. ¿Verdad que es algo serio? Claro, Pablo no quería decir que quien pusiera la mente en la carne moriría sin remedio. Es posible cambiar. Pensemos en aquel hombre inmoral de Corinto que fue tras la carne y tuvo que ser expulsado. Podía cambiar, y lo hizo. Dejó de vivir en conformidad con la carne y volvió a servir a Jehová. Si aquel hombre de Corinto pudo cambiar, también puede hacerlo hoy un cristiano que va tras la carne, sobre todo si no ha llegado tan lejos como él. Por supuesto, lo que dijo Pablo sobre el final que le espera a quien fija la mente en la carne, debería motivar a los cristianos a hacer los cambios que sean necesarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!